En este tiempo que estamos en nuestra Arquidiócesis, caminando al sínodo, estamos en un tiempo presinodal. Somos una iglesia diocesana cochabambina en misión desbordante de misericordia. En este tiempo ya hemos ido caminando, queridos hermanos, casi ya todos sabemos que estamos en esta etapa de presinodal. Evidentemente se quiere mucha preparación, mucha meditación y oración, y también encomendarnos en sus oraciones, queridos hermanos. Ya hace tiempo, al inicio de este año, habíamos empezado este caminar junto con nuestro obispo. Habíamos formado el EAS, que es el equipo de animación sinodal. Y este equipo de animación sinodal ya está representado por laicos, es representado por la CBR, los religiosos y religiosas, el clero. Y este equipo, queridos hermanos, ya hemos tenido algunos propósitos y objetivos. Uno de los objetivos principales es impulsar el camino arquidiocesano de discernimiento y reflexión desde el espíritu de una iglesia misionera en salida, para generar nuevos caminos para la evangelización que responda a las necesidades del pueblo de Dios y a los desafíos de la realidad actual que se nos plantea. Creo que este objetivo nos está impulsando y caminando a esta preparación, queridos hermanos. Este tiempo, desde enero, febrero, hemos tenido esta preparación y ahora entramos en una etapa, en una etapa, queridos hermanos, de valoración del plan pastoral, del compartir nuestra actividad pastoral en estos 10 años que hemos ido caminando. Y esta valoración se les va a hacer llegar, queridos hermanos, digital y físico, para que puedan trabajarlo en las parroquias. Vamos a llegar a las vicarías foráneas, a las parroquias y las parroquias con sus agentes de pastoral. Entonces, nos hemos dado algunos tiempos y propósitos. Este mes de julio y agosto vamos a trabajar en la valoración de la pastoral con este formulario que se les va a hacer llegar. Después, en septiembre, tendremos la sistematización de estas respuestas que ustedes van a participar. Vamos a participar sacerdotes religiosos, religiosas, laicos, agentes de pastoral. Y después vamos a tener ese momento de valoración. En septiembre, también vamos a presentar el informe, este informe de socialización y los resultados de esta valoración. Y así, queridos hermanos, vamos a ir caminando rumbo al sínodo arquidiocesano. Bueno, estamos entonces en el presidonal, porque después de la valoración, después de este trabajo que vamos a, de este compartí que vamos a tener, vamos a tener después, se va a presentar en octubre y en noviembre y diciembre, estos tres meses, la formación del camino sinodal. Seguramente talleres, foros, conferencias, conservatorios, y con los movimientos, con los encuentros pastorales, etc. Entonces, queridos hermanos, estemos ya empapándonos, entremos en este ritmo de, queridos hermanos, que somos una iglesia en camino, que el Papa nos está invitando en este tiempo también con la asamblea. Y seguramente después vamos a ir comunicándoles, compartiéndoles sobre todo, queridos hermanos, todo el programa del presidonal, porque es un camino seguramente minucioso, de que mucho cuidado en nuestra actividad pastoral, y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo difícil, incluso doloroso, el Señor nos está invitando a que estemos unidos en la oración, y ahora que en este, que es que se va a lanzar en nuestro sínodo arquidiocesano, seguramente el momento de preparación tenemos que estar más unidos en la oración. Queridos hermanos, un saludo fraterno a todos ustedes, que Dios les bendiga. Gracias.